Y Alibaba, el gigante chino de comercio electrónico y tecnología, está planteándose cotizar en China. Así lo asegura en información del diario estadounidense The Wall Street Journal. El rotativo aseguró el jueves que la firma podría iniciar una cotización secundaria este verano. Aún así añadió que el gesto depende de si China cambia las normas del mercado de valores para permitir la cotización de empresas extranjeras. El mismo jueves, las acciones de Alibaba en la bolsa de Nueva York crecieron un 3,38% al cierre de sesión. Los analistas consideran que cada acción del grupo creció cerca de 200 dólares a raíz de las informaciones de The Wall Street Journal. Expertos estiman que el valor total del mercado de Alibaba podría alcanzar los 510.000 millones de dólares.